¡Hey! Buenas todos Estamos aquí con un nuevo video Para el canal Esta vez de una mini apertura De cajas en Brawler Star Comencemos A ver una caja grande Nada Puntos de fuerza Otra Una caja chiquita Nada Otra caja Nada nos toca Otra caja grande Cargue Otra más Una Caja normal Una caja grande Que cargue Oh 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? En una caja grande Oh Penny Penny Bien 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 Ya siguen Estaba abriendo Oh Darryl 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 Otro Acá ya nada Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Nuevo Vamos a ver qué posibilidades tenemos de que nos toque legendaria Hay pocas Hay pocas pero son buenas posibilidades de legendaria Hay que abrir La última La última La mega caja La penúltima es Cinco Agua Un artículo Un artículo restante Bien Puntos explicadores Y Esta hora La última del video Cierra los ojos Cierra los ojos Cinco Nooo Un artículo restante Ya Ya Como vieron chicos me toco dos brawlers nuevos Penny y Darryl Darryl y Penny Bueno eso fue todo por el video espero que les haya gustado si fue así para si fue así denle like y suscríbanse para ver más aperturas de caja